A todos esos organismos que todavía están incómodos porque lo que están perdiendo es esa fuente donde ellos se financiaban, que si no van a ayudar, que no sigan estorbando. Estamos demostrando que en este país, los buenos somos más, vivimos en un país libre y democrático, presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha tomado las decisiones valientes y precisas que este país necesitaba para salir de la violencia y creo que eso todos lo tenemos ya claro a estas alturas. Lo que hoy por hoy este país está viviendo es producto de la ineptitud, de la corrupción, de la cobardía, que los gobiernos de Arena y el FMLN tuvieron cada uno en su oportunidad, porque fueron ellos que dejaron que se instalaran, que se propagaran, que se fortalecieran y fueron ellos los que les entregaron los territorios de una manera tranquila a los pandilleros terroristas. Y hoy, a partir de que se implementó el Plan Control Territorial en el 2019, ha venido cambiando el tema de la seguridad acá en nuestro país. Hoy estamos alcanzando niveles históricos, obviamente nunca antes se habían alcanzado. Si comparamos las cifras del 2015 y las cifras que estamos teniendo ahora, estamos hablando de meses en donde teníamos 900 mil muertos, entre 900 y mil muertos al mes, y que ahora el promedio está a menos de uno. Y estando a menos de un muerto, este gobierno no se siente satisfecho aún. Vamos a continuar, porque un salvadoreño muerto ya es demasiado, y no vamos a permitir que eso continúe tal como se venía haciendo. Creo que la población ha sido clara en el mandato que nos ha dado a todos los ahora funcionarios, y es que no vamos a trabajar como se venía trabajando antes. Las cosas han cambiado, están cambiando y seguirán cambiando. Hago un llamado también a todos esos organismos que todavía están incómodos, porque lo que están perdiendo es esa fuente donde ellos se financiaban, que si no van a ayudar, que no sigan estorbando. Ellos pueden seguir haciendo todo lo que quieran, pero las decisiones ya no las van a seguir tomando ellos. Nosotros como salvadoreños ya estamos aburridos y hartos de todas esas asesorías que nos venían a dar, en donde los resultados eran, que terminaban diciendo, concluían esas asesorías, en que este Salvador estaba, este país estaba envuelto en la violencia, que las pandillas tenían atemorizada a la gente, y que se habían apropiado de los territorios. Hombre, qué gran cosa la que decían, si eso ya lo sabíamos. Si el problema es que nunca tuvieron el valor de accionar, y este gobierno lo ha tenido, y este gabinete de seguridad también lo ha tenido, y esta nueva asamblea legislativa también la ha tenido. Los jueces se sienten también un poco más tranquilos por las reformas que se han hecho para proteger la seguridad de ellos, y todavía las que faltan por hacer, porque tal como lo decía el ministro, si es que nosotros ya entendimos que a nosotros lo que nos han dejado es un sistema para mantenernos siempre en la pobreza y en el subdesarrollo, y eso es algo que vamos a cambiar y vamos a seguir cambiando. Creo de que estamos claros en la visión. Lo bueno de estas coyunturas que estamos viviendo es que ahora ya queda claro quién está de parte de la población y quién está en contra de la población. Hemos, lamentablemente, las pandillas, los terroristas, pandilleros, nos han asesinado a tres miembros de la Policía Nacional Civil y el último miembro la semana pasada, un elemento de la Fuerza Armada, a David Álvarez, un héroe que dio su vida trabajando, defendiendo a este país. Y qué extraño que todos estos organismos de fachada corruptos no hicieron ningún pronunciamiento cuando estos elementos de la Policía Nacional Civil y este elemento de la Fuerza Armada los mataron de una manera cobarde. Es extraño ahora recibir la semana pasada que yo siempre he dicho, no sé si reír o enojarme cuando veo las iniciativas de lo que queda del FMLN en donde meten una iniciativa para darle indemnización a los pandilleros y a las familias de los pandilleros. Eso ya es indignante, pero escuchar los argumentos todavía es más indignante aún. Y los argumentos y los fundamentos en que ellos se basan es porque ahora las pandillas ya no están recibiendo el financiamiento que antes tenían producto de las rentas que hacían. y entonces hay que darles una compensación económica para que esas familias se puedan mantener a brasevistos. O sea, yo no sé en qué mundo viven, la verdad, pero queda claro en qué lado está cada quien porque jamás se pronunciaron cuando mataban a nuestros elementos de la Policía, cuando mataban a nuestros elementos de la Fuerza Armada. Yo nunca los vi pronunciándose cuando agarraron aquel bus en donde encerraron a toda esa gente inocente, le echaron llave y les prendieron fuego adentro a cada uno de ellos. Cuando decapitaron a unos trabajadores, yo jamás los escuché pronunciarse. Y ahora que el tablero de ajedrez les cambió y que estamos demostrando que en este país los buenos somos más. Ese pequeño reducto de personas que se beneficiaron de una manera maquiavélica de los muertos que estaban poniendo las comunidades, nuestras comunidades, ahora ellos saltan a la defensa. vivimos en un país libre y democrático y ellos pueden seguir protestando y diciendo todo lo que quieran, pero las decisiones ya no las van a tomar ellos. La democracia ha dictaminado que ahora las decisiones las toma la mayoría y la mayoría es la que ha decidido y la que va a seguir decidiendo. Para finalizar hago un llamado a la población en general. Esos temores que habían al principio de estas de estas agendas de los opositores en donde decían esto va a terminar, esto va, serán unos, un par de días y esto ya va a terminar decían ellos para meterle miedo a la población. Poco a poco la población ha tomado confianza en las decisiones del presidente Bukele, en las acciones del gabinete de seguridad, en la toma de decisiones que estamos haciendo en esta asamblea legislativa y les hago un llamado para que se sigan sumando. Estos son temas de país y esta es una oportunidad que probablemente nunca se va a volver a repetir. Hasta el día de ahora la estamos aprovechando, pero no podemos dar marcha atrás. Estos delincuentes están ahí escondiéndose, y los vamos a encontrar, como decían los ministros, se escondan a donde se escondan, los vamos a encontrar tarde o temprano. Son más de 45, más de 46 mil elementos terroristas, pandilleros, los que ya están guardados en las cárceles. Y se imaginan lo que eso significa. No solo es el hecho tangible del número que se puede contabilizar, como lo que decía el ministro de Justicia, el dinero, las drogas, las armas, sino que está el elemento intangible que no podemos nosotros cuantificar. ¿Cuántas vidas se han salvado con las acciones que se han tomado? ¿Cuántas vidas? y eso es algo que no va a tener precio en este país. Por eso es que tenemos que seguir adelante. Si es que los sueños de la oposición es regresar al poder para sacar a esos 46 mil asesinos que tenemos en las cárceles. Eso es lo que nos está diciendo la oposición. Por eso es que están abogando ellos. Ellos no están preocupados por nada más. Si ellos en su ideal quisieran regresar a esta asamblea, quisieran regresar a los puestos de toma de decisión y en una semana no sacan a todos esos delincuentes para que vayan a vengarse en las comunidades. Eso es algo que nosotros ya tenemos claro y que no vamos a permitir por más que ellos sigan soñando y la verdad que lo único que les queda ya ahorita son recuerdos y sueños de los tiempos de fracaso que vivieron y que nos dejaron y que nos heredaron a este país. Como salvadoreños estamos decididos y vamos a seguir adelante. No nos vamos a detener. Esto no tiene vuelta atrás y cada vez que el gobierno de la república liderado por el presidente Bukele y cada vez que el gabinete de seguridad presente esta tarde acá en esta asamblea legislativa necesiten apoyo para seguir combatiendo a las pandillas terroristas quiero que sepan y tengan la seguridad de aquí que aquí van a tener diputados que van a estar apoyando cada una de esas decisiones. Así es que no me queda más que reiterar el llamado a la población para que ya no tenga miedo para que se sume para que denuncie y que ahora es cuando estamos a punto como dijo el presidente de la república cuando vino el primero de junio a esta asamblea legislativa estamos cerca de ganar la guerra a las pandillas primero Dios lo logremos muchas gracias síguenos en mágico tv para más contenido en política